Saludos amigos en segundos.net, me encuentro con Raúl Crisanti. Raulito, ¿cómo te sientes? Muy bien, marito, ¿cómo está eso? ¿Cómo está la página? ¿Sabroso? Bien, bien, tú sabes cómo es nosotros ponderando tu trabajo, como siempre. Raulito, queremos saber cómo tú estás en actividades para diciembre, ¿qué tal? Según una comunicación escrita en la página de un servidor, raulitocristanti.com, que aprovecha la página que se lee, por mi padre. Miren, realmente gracias a Dios estamos viendo muchísimo, tenemos mucho apoyo, los clientes nos están dando el espaldarazo, han confiado en nuestro trabajo nueva vez este año, se están moviéndonos las fechas, hay muchas cotizaciones, las fechas ya de diciembre, gracias a Dios. ¿Cuántos días te quedan libres, Raulito? Quedan días libres, eso no se dice, peguero. Me voy a llamar a mí, pero a mí que se llamen, ¿de dónde le tienen que llamar? Atención, llamen al 809-209-8099, con la coordinadora señorita de Lainey Guzmán, esa es la que resuelve todo, jamás me da la agenda, 809-209-8099, la coordinadora, o entren a mi página, www.raulitocristanti.com, ahí está el email, le cotizamos, vamos allá, le hacemos una presentación si ustedes quieren, en pantalla, yo no tengo problema, ustedes nos llaman, el picoteo está, y algo que no todo el mundo hace, que yo hago, pero, esto es algo que yo hago, yo soy el único animador que le dice a la gente, si a ti no te gusta, como yo animé, te devuelvo tu vida. ¿Cómo? A la franja. ¿Y a quién tú te lo ha devuelto? A nadie. Ah, bueno, está bien.